¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Acceso Total por Telemundo Canal diecinueve. Yo soy Alex G. Y el día de hoy tengo unos invitados especiales que están a punto de iniciar un reality show espectacular aquí en el estado de Indiana. Definitivamente en este año veinte veinte lejos de desmotivarnos y de ponernos a hacer cosas que no debemos. Hay mucha gente que está emprendiendo y lanzando nuevas cosas como este fantástico reality show. Para eso me acompaña Isabel Ortiz y Jaime Ortiz. Chavos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias por tenernos aquí. Hola, muchas gracias. Oigan, chavos, háblenos acerca de lo que es este nuevo proyecto que están lanzando por Telemundo Canal diecinueve que ya se estrena este treinta y uno de octubre por Telemundo Canal diecinueve Chicano Inc. ¿Qué es Chicano Inc.? Ah, claro. Primeramente Chicano Inc. lo es. Ah. Es tatuajes y es motivación en todo. Ah, bueno. Básicamente lo que vamos a estar haciendo, este programa es un reality TV show, es de nuestra vida, de nuestros artistas. Nosotros vamos a tener todo tipo de invitados, la mayoría va a ser nuestros clientes, que ellos también tienen unas historias muy buenas para contar. Este, pero básicamente vamos a estar viajando el mundo, vamos a ir a convenciones de tatuajes, nosotros los queremos invitar a ustedes para que sean parte de este proyecto con nosotros. Nosotros les vamos a enseñar todo lo que pasa en nuestra vida. Yo sé que Facebook y Instagram, ustedes nos ven y a lo mejor piensan que somos una pareja perfecta, pero no. La realidad es que no somos perfectos y nosotros les queremos enseñar todo lo que ustedes no ven, atrás de cámaras. De vez en cuando nos vemos así como que medio estresados, ¿verdad? Pero van a ver. Ajá, es mucho, mucho trabajo lo que estamos haciendo, pero este, estamos muy emocionados y este, pues. Esperemos que les guste. Definitivamente esto será espectacular. ¿Y saben por qué? Porque principalmente en la comunidad latina el tabú de los tatuajes siempre ha sido criticado. Que si eres, que si te tatúas, que eres, no sé qué, que si te tatúas, significa esto. Creo que los tatuajes, lejos de todo esto, se han convertido en un arte. Así que me da un placer poder entrevistarlos a ustedes. Pero vamos a hablar acerca de las críticas negativas y positivas. Hablemos de las negativas. ¿Cómo la gente los ha criticado por ser tan jóvenes y y tener una, bueno, un reality show con tatuajes, que como lo dije anteriormente, ha sido un tabú? Pues, por ser tan jóvenes, muchos otros artistas y personas sí se sienten como, como te diré, como agredidos, pero a la vez también como como que están felices, pero no te quieren decir. Pero no más eso, porque lo que tú estás diciendo también es de las críticas. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que yo entro a una tienda y que me miran los tatuajes y automáticamente piensan que voy a robar o que estoy haciendo algo malo. Me miran la gente, hasta me han dicho cosas, pero pues. Yo la mayoría del tiempo lo que hago es yo le sonrío a la gente, la verdad. Yo me encanta sonreírle a la gente, verlos feliz, porque la verdad, en cuanto a uno le da una actitud buena a esa persona, y ahí como que el aspecto de los tatuajes ya se cambia todo, ¿entiendes? Sí. Y eso sí le ha cambiado la mente a muchas personas por explicarle por qué es el tatuador y por qué son los tatuajes, que es mucho significado, no nada más con símbolos de familia, así, sino que también del pasado. Jaime Ortiz, ¿a qué edad, en dónde y por qué te hiciste tu primer tatuaje? A los 17 años, imagínate. Este, ya fue hace nueve años, fue a los 17 años, estaba en la casa en California, que fue donde crecí, y en esa vez también, después de mí, hice a mi hermana, que tenía 13 años, imagínate. Él tatuó a su hermana de 13 años. Oh, my God. Isabel Ortiz, ¿a los cuántos años te hiciste tu tatuaje? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Y qué significa este tatuaje para ti? Pues, mira, el mío, la verdad, sí tiene un significado muy bonito. Yo tenía 18 años y yo hice una cita con Jaime Ortiz, que no era mi esposo. Este, me puse este tatuaje que yo llevaba desde muy pequeña que quería hacérmelo. Este tatuaje es el que me hizo él y es cuando lo conocí. Lo conocí el 31 de octubre. Este, años, ya llevamos. Y aunque sea lo que sea, es lo que hicimos como nuestro aniversario para todo. Ajá. No sé qué pasa, hasta nuestro show va a empezar el 31. Ajá. Y eso no fue, eso no fue planeado. No, nada. Va a salir el 31 de octubre. Y luego nuestro nene, cumpleaños el 30. Tenemos, tenemos mucho que celebrar este 30 y 31 de octubre. Gracias por ser parte de Acceso Total por Telemundo Canal 19. Personalmente, los felicito por este espectacular reality show que van a llevar a cabo. Y bueno, esperemos, esperemos mirar mucho, mucho más de ustedes a través de Telemundo Canal 19 a partir de este 31 de octubre. Por Acceso Total, yo soy Alex G. Gracias por acompañarnos.